Y lo que nunca, nunca ha hecho mi esposa es hablar, pero en esta ocasión también lo va a hacer. Aquí les presento a Macario Sejo, mi esposa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada quiero decir lo mismo. Estoy muy triste, me siento bien nerviosa porque nunca he hecho esto y es muy triste hablar de los amigos, hablar intimidades, hablar cosas que creo que solamente los cuatro teníamos pero yo en lo particular creo y estoy segura que se van a arreglar las cosas pero hay que ser claros y la verdad es la verdad y lo justo es lo justo. Yo te quiero mucho Elena, igual que a él, hemos vivido muchos momentos bonitos pero creo que no es correcto lo que se está haciendo. Yo voy a contar lo que a mí me consta, lo que yo viví con ellos, no quiero faltar al respeto a nadie. Voy a decir, efectivamente ya lo dijo mi esposa, fuimos a un concierto. Lo repito para que quede claro y para que el mensaje sea, no sé, a veces me confundo, ¿verdad? O sea, me confundo en hablar porque es mi primera vez, pero efectivamente después del concierto ellos me fueron a dejar a la casa porque yo soy mujer de casa, respeto el medio, respeto las cosas, pero no me gustan. Entonces después del concierto me fueron a dejar a mi casa, como dijo Elena, voy a decir Elena Jiménez, Elena Delfín y Luis para que no se confundan las Elenas. Fuimos, ellos efectivamente ya venían tomados los tres, bastante. Los tres cuando me regresaron a la casa porque yo no fui a esa fiesta. Yo no sé qué pasó en esa fiesta. Lo que sí sé que pasó es que cuando ellos llegaron a casa, yo bajé de las escaleras, Luis estaba saliendo, Elena Jiménez iba atrás de él, yo bajé las escaleras a buscar a Elena Delfín para preguntar qué estaba pasando. Elena estaba tranquila en el cuarto, pero ella, yo le dije, ¿qué pasó? Ella contestó, no, no pasó nada, ¿por qué? Dije, porque Luis se fue. Enseguida se paró. Elena estaba demasiado tomada. Es muy penoso decir esto, hasta tristeza me da, pero... Elena Delfín. Estaba demasiado tomada, 20 veces más de lo que la primera vez que estaba. Estaba muy mal, en eso entra Elena Jiménez y ya le dice que Luis se va, ella se pone como loca, manotea, pega, cosa fea. Elena le dice que se calme, que ahorita no es momento de hablar, que le dé tiempo a él. Ella se puso como loca. ¿Ella quién? Elena Delfín. Estuvimos calmadas en la mesa, efectivamente ella se salió en algún punto, tuvimos que meterla como pudimos meterla de la calle, la metimos. No voy a contar intimidades ni cosas, pero una cosa que sí quiero dejar bien clara es que en el momento que estábamos en la mesa, ya las tres sentadas, fuimos muy claros, porque somos muy buenos amigos. La conversación que tuvimos fue, tú no puedes estar tomando con él, tú no puedes estar siguiendo estos pleitos, tú eres su esposa, tú tienes que apoyarlo, tú tienes que decirle. Y ambos sabemos que... Y también no voy a juzgar a nadie, ¿verdad? Porque a nadie se le obliga a tomar. Pero sí también decir que él no tomaba. Y la plática fue, tú lo induciste a tomar, tú le dijiste esto, tú lo otro. Efectivamente quiere salvar tu matrimonio, deja de tomar, para estas cosas. O sea, como amigos lo dijimos. Bueno, ya sé que él se fue, perdón. Ella se quedó dos días más con nosotras, se regresó a Monterrey. Pues muy preocupada, la verdad, nosotros como amigas, la verdad, pues sí queríamos que arreglan las cosas. Es una muy bonita pareja, nos divertíamos mucho. Era sano, era nuestra diversión sana. Él es muy casero, él es muy... Pues muy... Le gusta jugar, le gusta... No le gusta salir, por eso nos llevamos bien. Yo soy igual, no me gusta salir, no me... O sea, estábamos muy bien. Entonces, nosotros sí queríamos que arreglaran las cosas. Estuvimos pendientes, yo en lo particular, con ella hablando. Pero, el día que pasó eso, ella me mandó un mensaje y me dijo que él se había puesto muy agresivo. Yo le regresé la llamada, no me contestó. Ya no recuerdo si ella me volvió a llamar o yo la llamé, porque... Pues sí, yo estaba muy preocupada que había pasado. Y pues ella me contó... Esta es la versión que ella me contó, según el día que él le pegó. ¿Ella quién? Elena Delfi. Luis ya no vivía con ella. Desde el día del pleito de la casa, ya ya no... Luis ya no vivía con ella. Ella se fue sola a Monterrey y ella ya estaba sola en casa, en su casa en Monterrey. Ese día fue, ¿no? Por unas cosas. Él traía una pulsera que le regaló una mujer en Chiapas. Esto es lo que ella me dijo a mí. Él traía una pulsera, ella le pidió que se la quitara, que por eso estaba endemoniado, que desde que tenía esa pulsera él había cambiado, había la relación, estaba mal. Él le dijo que no. Él traía dos teléfonos. Él le estaba grabando a ella. Ella se le fue encima por quitarle la pulsera. Ella se le fue encima por quitarle el celular. Ella dijo, forcejeamos, manoteamos. Él no se quiso quitar la pulsera. Luego, cuando me grabó, yo me enojé. Le quité quitar el celular. Y, pues, forcejeamos. Porque estaban, que no te lo doy, que no, que qué te pasa, que es mi celular, que dámelo, que borre el video. Después, él, por palabras que no voy a decir por respeto y porque no es correcto, él empieza a gritar al hermano de ella, que suba y que calme a su hermana. En ese momento subió el hermano y él se fue. Entonces, ella me dijo, yo me fui con los abogados porque, pues, nos dejamos marcas. Entonces, eso no es golpes. Yo te quiero mucho y me da mucha tristeza hacer esto, pero eso no es golpes. Y también tú hiciste el comentario que ese era tu as bajo la manga. Y, pues, los dos son mis amigos. Y, como lo dijo Elena, si tú estuvieras en el lado contrario y no estuvieran diciendo la verdad de algo que a mí me consta, yo lo haría por ti. Esos no son golpes. Creo que cuando hay una pelea y forcejeas, porque esos no son golpes. Porque entonces él también salió golpeado, si fuera el caso. Los dos manotearon. Los dos, a lo mejor, no estaba yo ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que tú me dijiste. Fue por una pulsera, que según estaba endemoniada, porque él te grabó por el teléfono. Porque él te grabó por el teléfono y tú querías borrar el video. Eso es lo que tú me contaste. Nunca es, me pegó, me dio un izquierdazo, me pateó. Jamás de la llamada que tuvimos salió eso. Porque para mí, golpear es... Bueno, no, ni siquiera quiero poner palabras en mi boca. Y quiero ser muy clara. Pero eso no es golpes. Me da mucha tristeza, insisto. Me da mucha pena hacer esto. Pero creo que la justicia y la verdad debe de salir. Porque se está contando solo una versión que a mí me conviene. O te cuento la mitad acá. O esto no. El alcohol se sobrepasó en ambos. Los dos tomaban o ella tomaba más que él. Ella es una bonita mujer. Ella, y de verdad, ella quiso arreglar muchas veces. O sea, muchas de las pláticas que tuvimos era, yo quiero arreglar mi matrimonio. Estoy dispuesta a dejar el alcohol. Estoy dispuesta a hacer muchas cosas. Estoy dispuesta a hacer lo que él me diga. Cambios para salvar esto. Entonces, pues ese era el plan. Eso era lo que yo como amiga quería para ellos. Pero esto se está saliendo fuera de control. Y yo no puedo, no puedo tampoco decir que eso pasó. Porque eso fue el día que tú metiste la demanda. Y pues fuiste muy clara diciendo que ese era tu vas bajo la manga. Si él ya no te contestaba el teléfono. Si no arreglaban las cosas. Entonces, esos no son golpes. Me da mucha pena. Me da mucha tristeza. Y pues hay que dejárselo al juez. Que es el mejor, que es Dios. Pues gracias. Gracias.